si está manchada la cara de verdad y eso no se quita para toda la vida así lo que necesita es una cita con dermatólogo que te dé algo como lo que tenía la de este mira como diente veo que le dicen natural de con el pestañol y con las cejas bien hechas se llamaba en la red yo quítate y papá porque después que no se arruine unos dos días para mover material pequeño para llevarse el cemento de aquí para allá para no estar llevando el equipo rapidito en la mañana yo digo que los días una semana un día al final de la vuelta ahorita la voy a probar y después nos vamos al río a la ría por aquí orina como así aquí vamos a pasar el cepillo de todo esto es para lavar la calle tiene también para ponerle un martillo el martillo para quebrar todo el pedrero que hay acá solo viene y quiebra todas las piedras multiuso de esa esa manguera que tiene conexiones para eso para un montón de accesorios le podría poner un robo también adelante y al tener robo también es cierto que ya no caben ahí es cierto amanecerota que bonito le escucha amanecerota que bonito el día estábamos haciendo cuentas con chuy solo la cosita donde está el pozo que inauguramos solo esa galerita así como está así como está hay como cuatro mil o cinco mil dólares solo en esa porque ahorita como están los materiales está de moda que están carros le faltaba le falta todo el todo el concretado de abajo la malla para que esté abierto pero imagínese usted pero que no sabía en ellos y que dijo de solas luz y que dijo preguntarle que si lo va a mandar arreglar aquí o que si la garantía por lo menos y como nosotros sabemos de esto para hacerse los otros el chile sabe como ah es cierto es más que el mecánico no está imagínese no pero está la super mecánica la Alejandra es cierto es cierto es que andas ahora bicha que voy a andar super callada pero re apagada bien magia se dice así me sentía yo ahora pero fíjese que fíjese que dichosa me sentía ahora fíjese porque la parte de lo que estaba pasando mal pero sintió que salvó una vida baja sentí eso y también sentí que fui a fortuna de manejar por la primera vez que me lleven los sapos que me pasen los sapos no significa que no pueda manejar para que vuela va a mi vida de manejar algo tan suave no nada que ver este carro no para acelerar va a medio y le mete la patita a un solo pero está este mal y cuando era de emergencia fue la distancia a la hora que era cara sucia eso sí a la agarrador pero no sé para que no lo preocupes ya me la agarrador no hay un hombre a dejar a la gringa y a blanquita le estaba diciendo es que ella me traicionó oiga avi dice que la traicionó como usted estaba la avi estaba como la chiclín perdida estaba ida pero yo vi que estaba viendo por allá pero no está mario no sé por qué y así me está diciendo entonces miren las cosas están así verdad cancelamos el evento de canto verdad Javier y Rosy ya vinieron y como estaban ya está un poquito mejor pero se fueron a San Salvador con Nando y Yancy para irse a hacer un chequeo más allá buscar una segunda opinión porque la primera opinión que les dieron aquí en Sonsonate prácticamente que le tocaba cirugía de corazón imagínese usted pero le digo yo para tomar una decisión así porque el corazón prácticamente o sea no es como el apéndice y que pues iba y ya el siguiente día andaba bien como que nada o sea el corazón es un riesgo pero inmensamente o sea prácticamente estás 50 y 50 cuando te tocan el corazón entonces si es que en la mañana va porque como usted la vez pasada me había dicho para que lo estuviera teniendo bien y toda la cosa y yo incluso hasta la hueva me ayudó a hacer el desayuno así bien rico y toda la cosa imagino ajá no como si me imagino la verdad que hoy si le ha tocado pesada a esta niña así como andarnos pero somos fuerte y chelotona no porque se había forzado por hacer el desayuno y se lo estaba haciendo con gran amor y la hambre hueva como ha crecido pero fíjense que por algo pasan las cosas porque ella se quedó por eso me imagino porque vinieron ustedes más temprano sí porque por el desayuno ajá y o sea dice Rosy de que él se había puesto mal desde la noche o sea yo le dije a él porque no nos había hablado y o sea lo hubiéramos sacado de emergencia entonces en la mañana que se levantó yo le pregunté si iba a desayunar porque él fue el primero que se levantaba y si iba a desayunar me dijo al que no que se sentía muy mal que estaba sudando helada y toda la cosa y al ratito vine y yo lo primero que hice fue darle un ajo porque sé que es bueno para la presión y así o para sacar aire porque pensábamos que era aire que tenía en el corazón o en cualquier parte entonces venimos y le ofrecí algo de desayuno y me dijo que no solamente chocolate que tomó y ahí digo a Rosy Rosy no quiso comer nada y fue que cuando yo le llamé a Yancy Yancy rapidito llevó la camioneta y llevó a verlo y la persona tenía como ajá la presión que la tenía como alta a 208 la tenía bien alta entonces venimos y fue que le llamamos al doc y el doc nos dijo no váyanse ahorita para Carasuz se dijo y cabal hicimos lo posible y nos fuimos casi con Yancy así como andábamos nos fuimos para Carasuz sin bañarse sin bañarse no ya me había bañado ya me había puesto ricamente rica pero en fin pero es que sin desayuno y nada o sea yo realmente me había levantado así con la hueva la hueva que me ayudó a hacer el desayuno y fue que les dije a la bicha de que viniera a la hueva que viniera porque yo les iba a esperar para dar el desayuno a Iba entonces fue que salió eso y luego llevamos a Carasuz y vimos que pues sí que estaban atendiendo pero tal vez no habían como lo necesario para atenderlo a él pues así por lo que tenía entonces venimos y fue que mejor decidimos llevarlo a su zona que vaya luego ahí fue donde le dieron la noticia a Rosy de lo que pasaba y toda la cosa y Rosy se andaba bien mal se sentía bien mal porque aparte de eso que tiene a su familia lejos pues lo que a mí me decía de que se sentía mal porque como no estaban ni los hijos cerca y ahorita yo sé que ahorita debe ser una gran prueba en otro país ajá para ella porque incluso no está ni cerca de su familia y ahorita lo que necesita ella es que la apoyen y este y así más cuando supo lo que le iban a hacer a Javier y así se puso bien mal pero y luego fue que ya mejor ya se calmó Javier porque ya en la mañana estaba tan mal y ahorita ya está mejor pero igual es mejor que lo llevaron a San Salvador ajá entonces se fueron para San Salvador ya así de corriendo, corriendo vinieron solo a a bañarse a cambiarse porque ni tiempo dio eso en la mañana y a buscar una segunda opinión a ver que le dicen a ver a ver que que le recomienda un profesional también de allá a ver si la misma opinión a ver si otra y a ver a ver que pasa porque ella decía que aunque no importaba de que él mejor le diera un calmante y si no ella iba a ser lo posible es mejor que ibas solo para Estados Unidos para que haya mejor y que hiciera una operación o algo será necesario que sea ya en casa vaya en casa y ya con doctores más profesionales porque aquí o sea así si es si hay doctores bueno pero es como lo que está en Estados Unidos hay más avanzado más avanzado exactamente si porque incluso hay gente que quiere viajar a Estados Unidos para solo para tener para tener que operarse ajá el muchacho que vino atendida en la fila rueda que no está ajá para ir a Estados Unidos para operarse si así es de que bueno el resultado final que ya andan por allá y y van llegando tratando oh Janet gracias no van a volver a nadie y yo ni me acordaba de eso pues si entonces a ver que le dicen allá en San Salvador y aquí esta muchacha que decidió irse para ahora para San Miguel pero la detuvimos porque ya muy tarde para que se fuera solita a estas horas a estas horas iba para San Miguel imagínese entonces le dijimos quedate y me dijo vaya me dice me quedo con una colisión ajá le dije yo que nos vayamos para el río me dijo porque me quería tirar de aquel palo que ustedes se tiran me dijo así que le dije yo chivo le dije yo que démonos pues y nos vamos para el río así que está lista vaya ella ha sido ha sido una natacionista como llama nadadora natacionista así como ay yo no puedo nadar para la hueva la hueva hueva te tiran una vez y tú tienes que bajar y sacar solo eso no le funciona y entonces es bien difícil porque los oídos pero si lo mandaría mandaría entonces siempre me quedaba la mitad y yo pensaba que no lo iba a pasar pero al final en los últimos motillos que tenía hola Daniel ya está por acá el cargador pero las luces no le las luces no le funcionan no sé si ya estaba usted al tanto y si no para que agende alguna visita algún mecánico